hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beata y bueno el día de hoy les estoy trayendo un maquillaje bien colorido bien dramático una solamente una muestra una idea de maquillaje que puedan hacerse con esta hermosa paleta de jubias place que se llama the magic by jubias y bueno por si todavía no han visto cómo son o qué colores tiene esta paleta pues son estos y por qué hice este maquillaje este maquillaje ya lo he hecho varias veces pero este como este vídeo como que digamos que se lo dedico a esta paleta dije necesito hacer o quiero hacerles algo colorido usar o sea no todos los colores obvio pero los más posibles digamos se hace a los que sea posible usar y he utilizado 1 2 3 4 5 6 7 8 colores lo que no está nada mal a la paleta tiene 16 colores o sea utilice la mitad de los colores porque bueno a la vez que esta paleta lo pide digamos así entonces obvio seguiré usando esta paleta ya la verán en los en otros vídeos en este su canal pero bueno este como siempre es un maquillaje como maquillaje muestra antes de este maquillaje van a tener la reseña el día de hoy ya no me da tiempo para grabársela así que en este vídeo el primer vídeo antes de este me verán con otro maquillaje completamente diferente pero no importa la verdad y pues nada a mí me encanta la verdad este maquillaje digo lo he hecho varias veces ya y yo espero que también les guste que a que intenten a hacerlo con los productos que tienen ustedes en casa y pues nada sin decir más vamos a y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.